Bienvenidos coleccionistas y cinéfilos A su espacio favorito en este nuevo año 2020 Iniciamos un nuevo ciclo aquí en el canal En su canal favorito Cine en 70 milímetros Y qué mejor forma de hacerlo que de la mano de la novena cinta de Quentin Tarantino Érase una vez en Hollywood Con esta edición exclusiva en Steelbook 4K exclusivo de Best Buy Y con esto iniciamos el año con un gran unboxing y revisado de un Blu-ray 4K de una cinta Que entró en la lista de las 10 mejores de 2019 Y que definitivamente tenemos que hablar en un video por separado Mi nombre es Carlos Huerta Esto es su espacio Es cine en 70 milímetros Corre cámara Y comenzamos Iniciamos con el clásico revisado El unboxing de esta edición Steelbook Vemos que en la parte de arriba tenemos el logo 4K Blu-ray y copia digital Que es clásico en estas ediciones La retiramos antes sin ver que arriba tenemos igualmente el título Once Upon a Time in Hollywood Le retiramos rápidamente la hoja con las especificaciones y ahorita vamos a ellas Y ahora sí en el arte de enfrente, en el arte delantero Vemos este póster con los personajes En la parte de arriba el título Once Upon a Time in Hollywood Debo decir que se ve espectacular De abajo vemos el primer personaje Rick Dalton Seguimos con Cliff Booth Y terminamos con Margot Robbie como Sharon Tate En este diseño con los 3 personajes principales Junto con este diseño del título Y en el contorno este color crema Podríamos llamarlo Lo que más me gustó es que tiene este acabado tipo mate Que es lo que me encanta de estos Steelbooks Es mi acabado favorito Y aparte las letras O los títulos de los personajes Y de los actores Viene resaltado Sí llega a tener un brillo distinto Como tipo neón Que me encanta Ahora sí en el costado En la espina Igual vemos el título Once Upon a Time in Hollywood Y en la parte de abajo Vemos el logo de Sony Pictures Que se logra anotar aquí Listo Eso es lo que tenemos por la espina Y el arte trasero La contraparte Vemos el personaje canino De esta cinta La perrita del personaje de Cliff Booth Sayuri Que es Brandy Este personaje Se ve espectacular Como podemos notar Me gusta mucho Más porque soy muy muy aficionado de los caninos Se ve muy bien este arte Ahora sí lo abrimos Y tenemos no una continuación como tal Pero sí vemos Que el arte se complementa de cierta forma Se ve muy bien La verdad es que en las imágenes No me gustaba tanto el estilo Pero ahora en vivo Y sintiéndolo En persona Se ve muy bien Me encantó el diseño Ahora sí Vemos que tenemos la copia digital La hacemos a un lado Los discos me encantaron ¿Por qué? Porque tienen esta simulación De ser un film De ser una lata de film En el 4K Vemos Once Upon a Time in Hollywood 4K Ultra HD Lo retiramos Y tenemos en la parte de atrás El Blu-ray de la cinta Los artes Las serigrafías de los discos Están increíbles Me encantaron Porque son únicos Lo retiramos Y finalmente El arte interno Vemos únicamente Que dice The Ninth Film of From Quentin Tarantino Y en la parte de atrás El clásico logo de Hollywood En Los Ángeles Eso es el arte interno Es un poco sencillo Pero bueno Simboliza perfectamente Lo que es esta película Para su director Entonces Eso es El diseño de Once Upon a Time El steelbook de Once Upon a Time In Hollywood Definitivamente Es un diseño Que me encantó Tiene todo Lo que podríamos pedir En un steelbook Exclusivo De la película Lo cerramos Y ahora si Rápidamente Vamos con el cartoncillo Vemos El pequeño extracto De la trama De la cinta En la parte de arriba Aquí está Después vemos A los dos personajes Principales Y el material adicional Rápidamente lo revisitamos Que son siete escenas Adicionales Y también Cuentin Tarantino Love's Letter To Hollywood También Bob Richardson For The Love Of The Film Short Talk The Cars Of 69 Restoring Hollywood The Production Design Of Once Upon a Time Y The Fashion Of Los Sesentas El 69 Específicamente Lo que se necesita Para la copia digital Y las especificaciones Técnicas Eso es básicamente Lo que contiene La edición De Once Upon a Time Vamos a regresar Para hablar del revisado De esta película Regresamos Para hablar Desde el revisado 4K De Once Upon a Time En Hollywood Aquí tenemos Una grata sorpresa Debido a que el 4K Es una resolución nativa Tiene un formato nativo Debido a que el director Quentin Tarantino Es aficionado De la vieja escuela De filmar En celuloide De no filmar En digital Y por eso La cinta tiene Tres formatos distintos 8, 16 Y 35 milímetros Lo que le da Cierta textura A varias partes De la película Rememorando Distintas épocas Del personaje principal De Leonardo DiCaprio Lo que da En una transición Y en un transfer A 4K Muy bien detallado Aquí no vamos a ver Una imagen Completamente impoluta Completamente bien definida Debido a que el grano Reventado va a estar presente En los distintos formatos En los que se filmó La cinta Pero eso no quiere decir Que el 4K Sea una mala transferencia Al contrario Al ser nativo Al ser extraído Del negativo original Le da todavía Esa resolución Más apegada A lo que debe ser Un 4K realmente Lo cual termina En una cinta Que vale bastante la pena Por su resolución Y eso no es todo Debido a que el HDR Le brinda Una nueva gama De colores En comparación Con el Blu-ray Debo de decir Que efectivamente Once Upon a Time In Hollywood Tiene un gran transfer En 4K Con el HDR La gama de colores Que se implementa En esta edición En este formato No es Digamos que Una de las mejores Que pueda haber En el formato estándar O que pueda servir Como un demo Pero que definitivamente Le dan más vividez A los escenarios Específicamente Al diseño de producción Los hace ver Bastante bien E inclusive Los rostros De los personajes En los close-ups Se ve mucho mejor La textura De la piel Del tono de color Por lo cual Eso es una gran ventaja En este formato Definitivamente Lo recomiendo Ampliamente Por la parte de video Tiene un muy buen Transfer en 4K De ahí nos saltamos Al audio Que desafortunadamente Once Upon a Time No contiene un Dolby Atmos O un DTS X Pero si nos dan Un DTS HD A 5.1 canales En formato En inglés Efectivamente En el audio original Pero que afortunadamente Es una gran mezcla De sonido No le piden nada A los formatos Que tiene que usar Este nuevo estándar De 4K Y que hace Una gran mezcla En cuestión A los diálogos A la música Y a todos los diseños Sonoros que se crearon Para la película Desde los sonidos Ambientales Gramaticales Hasta los descriptivos Todos están bien Balanceados En este transfer No le piden nada A los otros dos formatos Y que efectivamente Y definitivamente Es un gran track Que hace explorar Muy bien El centro Y el sistema De sonido Los graves Los agudos Y el bajo El subwoofer Estarán en un buen nivel No es también Un track de demo Que se pueda poner Para una calidad De referencia Pero que Si cumple Con creces En el apartado De audio Entonces En resumen Once Upon a Time Es una gran compra El Steelbook Junto con la edición En 4K Hacen de esta Una compra necesaria Si son fans Del director O si simplemente Son amantes Y aficionados Del séptimo arte Como un servidor Entonces Lo recomiendo ampliamente Y para la calificación Obviamente Le vamos a dar Un 4K Ultra HD Plus Ese plus Que necesitan Este tipo de ediciones Lo tiene Once Upon a Time Y si lo compraron Digan ustedes Que les pareció Esta edición El formato en 4K El transfer Que les pareció Si es satisfactorio O se queda En un transfer regular Como los demás Que pueden haber En el año O en 2019 Definitivamente A mi me encantó Volver la revisita Ahora en 4K Entonces Es una compra necesaria Si la verdad Es que es una compra necesaria El diseño me encantó Y la calidad Es por demás Aceptable Y destacable Entonces Eso sería Básicamente Todo de mi parte No sin antes Agradecerles Desafortunadamente No pude subir este video En fin de año Lo subimos un poquito después Pero Quiero agradecerles Por un 2019 Lleno de unboxing Lleno de reseñas Y Lo más importante Su apoyo Muchísimas gracias Por seguir apoyando Este pequeño proyecto Este pequeño proyecto De afición De pasión Que se hace con motivación Y con mucha dedicación Para todos ustedes Semana a semana Hemos estado aquí Frente a sus dispositivos móviles O Cualquier plataforma de streaming Que vean Este video Muchísimas gracias Por todo el apoyo Este 2020 Vendrá con Muchos más videos El apoyo Va a seguir Vamos a seguir aquí Y no vamos a dejar Este canal Este proyecto Que tanto nos apasiona Si son Aficionados Y son cinéfilos Y son coleccionistas De corazón Como lo soy Este es su espacio No se olviden En suscribirse En ampliar la comunidad En Dar en las notificaciones Todas Para que El YouTube Les avise Cada que suba Un nuevo video Porque ahorita Con tantos videos Con tantos canales El sistema Tiende a tener problemas Y no a notificar Cada que se suba Un nuevo video Por lo tanto Suscríbanse Y activen En la campanita Todas Para que no haya falla Igualmente Coméntenme a ustedes Cómo fue este 2019 Qué esperan De este 2020 Qué colecciones Van a adquirir Qué ediciones Van a comprar Todo Pónganmelo aquí abajo Compartan también El contenido Para que lleguemos A más personas Y este canal Se siga agrandando Para traerles Mejor contenido Y mejores ediciones Yo soy Carlos Huerta También siganme En redes sociales Para seguir hablando Más de nuestras aficiones Y nuestras filias Eso es todo De mi parte Esto es Cine en 70mm No solamente Es mi canal No solamente Yo soy el que Hago todo Este trabajo Frente y detrás De la cámara No solamente Yo soy el que grabo No solamente Yo soy el que edito El que sube Todos los videos Sino también Son ustedes Ustedes los que me apoyan Los que me ven Con cada vista Y con cada espectador Que tiene cada video Es un granito de arena Más Para seguir haciendo Este contenido Entonces Muchísimas gracias Vamos por más Eso es todo Y los veo En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!